Ay no, feliz, emocionada, la verdad es que me da mucha curiosidad saber por qué hay tantos medios de comunicación. Ay, me voy, me voy, me voy, ¿dónde estás? Te venga la alegría, me encanta. Oye, cuéntanos cómo estás. No, estoy muy bien, estoy muy feliz, perdón que tengo un buen hijo por aquí que no quiero que se vea, pero estoy muy feliz. El día de ayer recibí una noticia impresionante, un nuevo proyecto que me va a cambiar la vida y estoy muy muy feliz de poder formar parte. ¿Un reality? No, no es un reality, es algo que estaba queriendo mucho, pero ya el próximo mes se enterarán de todo. ¿De la conducción del programa? Bueno, no sabemos, no sabemos, pero estoy feliz, estoy feliz que me hayan tomado en cuenta, amo México, amo este país y estoy agradecidísima por las oportunidades. Me gustaría preguntarte a ti porque hace unos días nos llegaba la información de que al parecer tu expareja está de nuevo pretendiendo a Marillana y Marín, ¿qué opinión te merecen? Bueno, pues que sea feliz y si hay recalentado, pues que haya, ¿no? O sea, no es una historia que a lo mejor te incomode. No, en lo absoluto, él se merece ser feliz y ella seguramente también, entonces está bien. ¿Pero sí crees en los recalentados? Sí, creo, claro, por supuesto, todos ustedes también, todos ustedes también, creen los recalentados y por allá también. Me gustaría que ya se los vieron cenando juntos, que habrían regresado y que solo estarían esperando a una sesión de fotos con la bruja verde para anunciar su reconciliación. Ay, bueno, pero está bien, ¿no? Que viva el amor a todo color, eso es lo que le puedo decir. Ella lo ha dicho muchas veces que ella siempre va a estar cerca de él porque fue una persona buena en su vida. Sí. ¿José Manuel también fue buena persona? Sí, claro. Es que no, es que las veces que he tenido la oportunidad de hablar de él, nunca me han escuchado hablar de manera despectiva ni nada y creo que, bueno, no tendría por qué cambiar el discurso, ¿no? Entonces tú eres de las pocas mujeres que realmente se han expresado bien de José Manuel Figueroa Maricler, porque la mayoría de sus exparejas, la verdad es que no lo han hecho. Es que fueron, bueno, porque fueron historias diferentes, ¿no? O sea, fueron tiempos diferentes, además que nosotros vamos evolucionando como personas, hay muchas personas que en vez de ir para adelante van para atrás, en el caso de mi historia no puedo yo mentir, no puedo decir, ay, es que fue un tormento, ni nada, porque no fue lo que viví. Maricler, ¿y qué pasó con la camioneta que Según te regaló? ¿Esto es verdad que te la quitó o es chisme de loco? No, mira, yo decidí cambiar de carro, estamos en pleno 2024, las cosas viejas hay que echarlas atrás, hay que andar en lo nuevo y listo. Pero gracias por su preocupación, que viva el amor a todo color, son dos personas muy queridas en el medio artístico. ¿Qué? ¡Jamás! Oye, hermana, pero tú no te hagas. Tengo trabajo demasiado. No, no, cambiamos de coche, cambiamos de vida, no solamente este, hay dos más también. Hay cosas muy importantes en mi vida que debo agradecer, muchísisísimo trabajo, de lunes a lunes, duermo, no duermo trabajando como muchas de las mujeres aquí. Otra vez, venga la alegría cayéndose en el micro. No, el anillo sí. ¿Tú te quedaste con algo, es decir, sentimental, algo de José Manuel? Sí, claro, las enseñanzas, fue un hombre que me enseñó demasiadas cosas, escribió mil canciones, me dio muchos regalos, me dio muchos brillantes, no, no es cierto. Pero las cosas que se dan con cariño se conservan con cariño, amigo. La verdad es que yo le tengo una presión muy especial y si se vuelve a enamorar, bueno, que le eche ganas, que luche por la nueva relación y que ahora sí que sea. O sea, una vez me la he topado en varias oportunidades, pero no somos amigas. Bueno, se les quiere mucho, niño. Les queremos mucho y que chingó un mensaje con cariño. Bueno, todo tu conservación. Ay, gracias, mi amor. ¿Tiene buenos recuerdos de él, entonces? Siempre, siempre. Ay, que viva el amor a todo color, muchachos, busquen su recalentado y cómanselo. Ay, otra vez, otra vez. Lo he pasado pisado, ¿verdad? Ya, lo he pasado pisado. Y también eres feminista porque aconsejaste por ahí a Gala Montes de que demanda a Adrián Marcelo. No, mira, yo no aconsejo a nadie, o sea, yo aconsejo a las mujeres que se sienten. No es el caso de nadie en específico. No cambiemos la historia. El feminismo es algo que las mujeres debemos llevar muy en claro. Es un concepto muy determinado y no quiero que se cambie o que se desvincule o que la gente crea otras cosas que no son. Si una mujer se siente agredida, que denuncie. Ese es el mensaje general. Gracias, amorcito. Los quiero mucho, bebés. Con cuidado, bebés. Con cuidado. Estás toda atrapada, amiga. Oye, ¿cómo ves las amenazas que le lanza Adrián Marcelo justamente a Gala a través de él? Ella tiene que tomar acciones legales si se siente agredida o teme por su seguridad. Eso es todo. Con niños, no sé, porque ni conozco a Adrián Marcelo. Pero gracias. Se les quiere mucho. Cuidado, bebé, que te llevo. Gracias. Gracias, superstars. Mari. Nos vemos. Gracias.